muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem por fin superamos la fortaleza y estamos frente a la pequeña basílica o iglesia con el símbolo de los alquímicos del fénix de esa orden y bueno como veis también hay peña aquí colgada esto pinta mal el que es como el jefe de los de los esclavistas está por ahí entiendo que nos va a dar alguna sorpresita pero bueno vamos a investigar antes de llegar allí parece que aquí no hay nada luego me dice que aquí tenemos que pelear está todo como muy preparado para pelear aquí pero bueno vamos a ir a la a la puerta cosa no no me gusta no me gusta parece una cerrona ¿cuál es el bueno? es el único en el que aparece ella entonces esta capilla fue dedicada a ella a la protectora a él ya sólo ocupaba un puesto vacante esa era su función dentro de la orden querían castigarla bueno pues hemos entrado vale yo pensaba que aquí había alguien y encuentra el rastro de aelia mira aquí hay fragmentos supongo de vamos restos por aquí quizá hay algo pero ahora qué se puede ser que hay algo por ahí voy a inspeccionar un poquito puedo correr pero voy a inspeccionar antes de seguir por si hubiera alguna cosa yo creía que había alguien aunque todo esto está de tal manera que parece parece que algún momento tendremos que combatir aquí o algo a ver a ver a estas puertas de momento parece muy falsas y como todo preparado para algún combate o alguna historia vamos no perdamos más tiempo va es igual es que va además como no puedo correr como siempre como muchas moscas ¿no? por aquí ¿no? vamos a bajar miremos ahí abajo donde narices está Milo no lo sé ese es el problema una cripta no hay nada déjame ver a ver ¿qué hay aquí? unas cadenas mejor está esta es su tumba o estaría aquí encadenada hostia algo grande esta encadenada de aquí unum tueri omnes tuendo protege a uno protege a todos es de la protectora la orden la encerró aquí veo que había toda una dinastía de imbéciles Un huevo esto Es el símbolo Está enfadada Asustada por el portador Él es muy joven Quiere que vuelva Sabe a dónde se lo llevaron El santuario El palacio El fuerte O sea, un punto en medio El mapa Aquí lo llevaron A ver Es así de simple Bajo el mapa Así, sin más Así Sin más Un legado de protectora A otra protectora Difícil entender Ahora mismo estoy un poco perdido Bueno, vamos a encontrar a Niok La que se trató en aquí Claro Y como va a ser tan fácil Esto tampoco nos dice dónde está Milo Bueno Quiero que ahora Parece que culminaron su obra Igualmente Algo me dice que Claro, será en el centro De estas intersecciones Del símbolo Donde tenemos que ir O qué Eso está cerrado Surprise, motherfucker ¿Ves? Es que estaba más claro que el agua Hostia, vallestazos Mira aquí una flecha que no había visto O lo han puesto ahora Eres tú Acudiste a mi llamada ¿Te gustó mi ofrenda? Está tarao Te ayudaré a gobernar Tengo hombres Y esclavos Qué bien Los aniquilaste a todos Por ti La condesa Dice ser una madre Pero no necesitas madre Solo sirvientes Deja de decirme lo que quiero Hostia No, no, no Que este está Está fuerte Hostia Ah, pues lo ha matado Eres la chica De la pintura Pues no Es ella Ah, pues mira Pensaba que sería más difícil El enfrentamiento No digas nada Pensaba que nos tocaría pelear Ah, vale, vale A ver Cuidado Vale Está fácil No nos detendréis Te equivocas Se con Bien A ver si puedo Con Ballesta Bien Cuidado Ahí está Necesito Bien Bien ¿Qué tengo que hacer? Ya casi he estado No falles ahora Dejadnos Podemos parar esto No te harán caso Son muy tontos Farad maldición Oh Me he cagado con este ¿No? Vais A morir Calma Hugo Sofía por favor Acáptate Hugo Déjame ayudarla Oh tío Ayúdame Cabrón Me he cagé Estoy muerto ¿Puedo salvarme aún? ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea Ah Ah Puedo hacer una cosa Párate ahora Párate ahora Párate perro Vale Vale Dios No paran de venir Sí Por ellos Tranquilo Recuerda lo que te dijo tu hermana Deja que los mames Hugo Déjala No aguantará Tengo que acabar con esto Hay demasiados ¿Puedo ayudar? No Cierra los ojos Y tápate los oídos ¿Vale? Puedo matarlos a todos Las ratas Quiero Hostia Cuidado Es muy peligroso Anicia Déjame hacerlo Escúchame bien Para No No Es imposible Tío Imposible aguantar esto Así No sé si Los tendré que hacer dos Otra vez Sí Otra vez Vale 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 O que dispare Bien Vale Vale Tengo que aguantar Te ayudaré No Quédate aquí Bien Va a venir más Vale Ahora viene este Bien Dejadnos Podemos parar esto No Son muy tontos No Va mierda Parad Maldición ¿Qué has hecho? El ritual no ha terminado ¿Qué puedo darle? Va Morir Calma Hugo Sofía Por favor Va Muérete tío Qué asqueroso De mierda Tío Asqueroso De mierda Voy a hacer más Cuidado Bien Bien Vale Mierda No puedo hacer nada, tío No hay esto, no hay esto, no hay esto Vale, ahora coño, y ahora Vale, uh Sí, no, no, deja, deja Uh, haz, haz Los hombres Ah, deja, dice Ah, tú, de gracia Aún me ha costado menos de lo que pensaba, eh Al mar, rápido Mar, al mar Vámonos al mar Venga, va Salgamos Bueno, superado Vale, era una zona Yo pensaba que el grandote Pues tendríamos que pelear con él Quizá me decepcionó un poco ¿Qué le pasa? El poder de Hugo es tremendo Que da miedo, eh Estoy aún peor Pero que ahora, ¿qué pasa? ¿Que vamos a quedarnos en esta isla? Hugo Mírame Hugo, mírame Sofía Claro, como todos Mi culpa Cálmate Escúchame No he visto nada como vosotros Y por algún motivo Me caís bien Incluso en el peor momento de vuestras vidas ¿Vale? No me importa Hasta las cosas más raras ocurren por algo Como en las historias de marineros Dicho esto Necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos Está bien, eh Lo que le está diciendo Quizá también Le hará más caso a ella Y tú no eres un maldito ejército Él te admira Y cuando sigue tus impulsos suicidas Esto es lo que pasa Y esto tendrá consecuencias Está haciendo más esta tía de madre Que nuestra madre en los dos juegos Pasa que yo no puedo hacer nada O sea, el juego te obliga a hacer todo esto Yo no puedo escaparme de toda esa peña Es que no tiene sentido Me obligaban a tener que hacer esto ¿Te quedas? No lo digas en alto Así que al final Creo que Gracias Que es necesario hacer todo Cargarme también a peña Para que todas las habilidades suban Al final Es compensarlo Pero que no es malo que suba Porque Adquirimos las habilidades No creo que afecte a la historia del juego Lo que yo haga Porque la mayoría de veces Cuando tengo que matar Es obligado No porque yo quiera Sí que a veces Cuando estás más Que tienes que Ir a una zona Escondido Pues a veces No hay la opción No tienes por qué matarlos Pero No sé Yo no creo que me afecte Eso a lo que haga Hugo Bueno Siguiente capítulo Capítulo 11 La cuna de los siglos ¿Y a dónde va? Tenemos que ir ahora Espero que ahora nos comenten O nos ayuden un poquito A Saber un poco más Bueno El pueblo ahora ya Está arrasado Bueno Ya hemos Ya empezado esto No Ya estaban aquí Bien Estaremos A la mira Está muy bien Este poder De la pava Está Muy muy bien A ver Hay algo aquí Está claro Necesito ahora Bien El problema es Llegaré ahí Vale Sofía Ilumínanos Conmigo Ah vale Espérate Que hay Que hay un palo ahí Venga Déjalo ya Hecho Vale Hay un palo aquí Me deja piarlo Gracias Habría que Llegar hasta ahí ¿No? Yo creo que Llegamos bien Vale 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 Voy a pillar el cofre Que está un poco aquí Creo que las ratas A veces se buguean Nos lo pueden poner difícil Vale Vale Aquí hay algo Vale Vale Esto No Tardará mucho En apagarse Genial Vale Puedo Puedo Fabricar Más Cosas Bien Bien Vamos a encender Ahora esta Lo sé Lo sé Lo sé Ha sido bastante fácil ¿No? Sofía Sofía Ilumínanos No Vamos a ayudaros Si Para Ya Por supuesto Sofía Ábrenos Camino Conmigo Bien No Por nada Por nada Vámonos Anda No Os alejéis De mí Todo Terminará Ya Lo arruinaron Todo Hugo Ya Basta Para Claro Ahora puedo pillar Esto Bien A ver Vamos a Hacer un poquito Más de fuego Bien Vale Ya podemos ir aquí Tranquilamente Y esto Vale Hay algo En el suelo Una viga Parece pesada Necesitamos moverla Vale Por aquí ha estado O sea que no ¿Qué es eso de ahí? Ah Vale Ok Sofía Iluminanos No hay que salir De la luz No Ahí está No nos separemos Está demasiado oscuro Para mi prisma Bien No nos alejemos Vale Vale Ahora habrá que ir Por ahí No Entiendo Yo Sofía Gracias Amiga Supongo que Deben morir Por aquí ¿Ves? Esta zona Estas cosas Me gustan Lo de las ratas Pasar estas zonas Él es la clave Pero es muy viejo Lleva mucho tiempo muerto Pero tiene que quedar algo Algo que pueda salvarte Yo no importo No digas eso Tú lo eres Todo Podéis dejar ya de torturaros Sí Esto es un infierno Es muy bien Es muy bien la Sofía Es como que Un personaje que aporta Tranquilidad ¿No? Les da La serenidad Que les falta Y te echo de menos En este juego A Lucas Al joven Aprendiz De alquimista Vale Vamos a ir ahí ¿No? Por aquí Rápido Vamos Cuidado con las llamas Aquí Bien Vale Ay perdón Esto por aquí Vamos a hacer un poquito más De fuego Si hay una Virote Genial Vamos a hacer un poquito más Vamos hasta aquí Mi prisma no está recibiendo Mucha luz aquí Cuidado Bien Sofía Ilumínanos No os alejéis de mí ¿Qué? Cerosa Sofía Ábrenos camino Conmigo Ahí arriba Es ahí Vale Parece que se ha acabado Bien Por aquí no hay ratas Qué raro Por fin Lo teníamos delante De las narices A ver Vasilios ¿Dónde estás? Aquí es donde estaba El mapa Donde con el fuego Quemamos Y Descubrimos Los puntos ¿No? Hay que romper esto O algo No estoy viendo nada Me cago Qué bien Muy bien Vale Roto Pobre mapa Dice Pero es una pena Porque era muy antiguo Sí Vamos Vale Bueno pues ya está La cuestión Es que Costaba de encontrar Ese Ese sitio Para subir Como estaba También muy oscuro Pero bueno Aquí dentro Puede haber La de Dios Un pasaje Estaba sellado Sellado Porque Veamos Ahora sí Ven Está muy oscuro La oscuridad También te teme a ti Con una luz Y se va Encontraremos La luz Venga Dale Ahí Venga Hay que explorar El subterráneo ¿No? No ha venido Nadie aquí En mucho tiempo No me sueltes La mano No te suelto Descuida Está guay Cuando fabrica cosas Ahora como Lo hace con menos Como con menos recursos Y el resto te queda Como restos Para poder hacer mejores Pero bueno A veces tampoco es que de mucha cosa Me ha dado uno solo Pero bueno al menos Pues algo Aunque bueno Al ritmo que encuentro cosas Aquí hay un camino Pero Me parece que hay algo Y como veis ya os digo Si es que yo Realmente Hombre No no Me pierdo Coraz seguro Pero no es que vaya Súper lento Y tal Está marcando ¡Pero! Guapo ¿No? Guau ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! ¿A qué hemos liado, eh? Mirad el suelo ¿Es el símbolo de la orden otra vez? Aquí está Sí Es este lugar Basilius está aquí En alguna parte Hombre Ah Estará un poco muerto ¿No? Si es de Dijo que Sobre el año 500 O así Y aquí Creo que es Sobre el También 1500 O 1600 Esto Mirad la puerta ¡Qué desastre! Así mil años Más de mil años Que la reventaron Una explosión Sería Un accidente Yo diría que alguien Las destruyó Sí Alguien tenía muchas ganas De entrar Vamos a ver el resto Vamos a ver el resto Aquí hubo otra explosión La puerta está destruida Debió ser ella Aelia Escapó de la capilla Ella destruyó todo esto Quería rescatar ¿Qué por ahí? Se abrió camino A la fuerza Estamos siguiendo Sus pasos Hostia O sea Veo un boquetazo Por aquí Hay un hueco debajo Probemos por ahí De verdad Vamos a pasar por ahí Descuidad Esto lleva siglos en pie Más bajada Ojalá nos la encontremos Por aquí Uff ¿Quién sabe? Cuidado con esta caída De acuerdo Oh Hemos llegado a algún sitio Un desprendimiento Como fuera ella Ha sacudido todo el lugar A la fuerza Vamos a pillar más cositas Y ahora hay nada Oh Está cerrado A ver si hay algún cambio Espera Esos tanques Tenían fuego griego Eso no es un arma No siempre Seguramente lo usaban Para mantener las luces encendidas Uno todavía está sellado ¿Crees que...? Podría explotar Vamos a hacer explotar Sí Probémoslo con esa puerta ¿En serio? Estas paredes Ya han aguantado demasiado Pero... Tengo experiencia Volando cosas por los aires ¿Sabes? Ahí A cubierto Amicia Ocúpate tú De encenderlo ¿Estámoslo bastante lejos? Sí Tú agacha la cabeza Vale Está bien saber eso ¿Eh? ¡Wow! ¡Ha funcionado! ¡Qué ruido! ¿Ves? Aguanta Venga Todo irá bien O sea que es potente esto ¿Eh? Cuidado Mira el cofre Bien Aquí hay un virote Hay un taller Ah mira Por ahí se puede ir Vale A ver si puedo hacer alguna mejora Creo que no Está ahí Queda poquito Queda poquito Pero Mira ¿Qué es esto? Vale A ver Cuidado Aquí hay otro camino Pero no sé si es el principal ¿Eh? Sí Es el principal Quiero ver el otro primero Increíble Mira ¿Aquí hay pájaros? Sí Una pluma Pájaros de cueva Es decir Que no estamos solos Y él tampoco está solito Exacto Vamos a seguir Y quizá lo veamos ¿No? Si no Se ha asustado demasiado Sí Nada más Si hay algo Pues mira Restos Quizá ahora sí A ver Hostia Por dos Qué rabia A ver si encuentro alguno antes Por ahí También vamos a volar Esa puerta Mira Un restito Por ahí Ahora que lo pienso Me queda Me queda alguno ¿Otro depósito? Mis oídos Vale ¿Estáis bien? Supongo Todo despejado Media vuelta Vale Y ahora si hago otro Mira Me ha dado restos ¿Ves? Haciendo restos así Ahora sí que puedo Hacer algo No te jodes Falta uno Creo que este Me gusta más Porque el otro No me sirve de nada Prefiero este Falta solo uno Tío Ah no No porque ese vale más Va Me faltan cuatro Me faltan cuatro Para este Ok Encontrar a una Están muertos La guardia de la orden Tal vez El rastro de Aelia De nuevo No era de las que toman prisioneros La empujaron a ellos Supongo Vale El camino va por ahí Qué romper esto Se derrumbaría A su paso ¿Cómo abrimos esto? Mira un cuchillito Pues habrá que Empujar esto Vamos a mirar Creo que vino por aquí Mira Ese carro Tienen los mismos Tanques de fuego Griego que vimos Oh Eso parece peligroso Vale Bien Bien Vamos a empujar esto Veo una manivela A ver Vamos a moverla Ah vale Habrá que empujarlo O algo Está Creo que está abierta Pues sí Bien Bien Cuidado Todo el mundo aquí A ver, ¿los puedo mover todos? También ¿Qué pasa? ¿Habéis visto esto antes en la otra punta del país? Coincidencia no es, imagino No, la mácula lo conecta todo Bien, esto está hecho Este y este están ¿Y qué hay, tío? Como un camino o algo Cuidado, locos Ahí también, ¿este se puede? Ah, mira, ¿eh? Allá vamos ¿Cómo te encuentras, Hugo? Tengo miedo Es normal, pero todo va a ir bien ¿Se puede volver a...? Raro, ¿no? Porque es como que solo me deja un poco No me deja hacerlo más A ver aquí Vale Vale, a ver ¿Podemos ir primero a dónde? A ver ¿Hay algo ahí? No sé dónde ir Estoy perdidísimo Claro Claro, y esto al final Se mueve, o sea De ahí no puedo sacarlo A ver Bien Bien Estos los podemos empujar también ¿Me echáis una mano? Claro Sí Vamos Atascada El raíl está dañado Mierda Y por aquí nada, ¿no? Qué tonta hija A ver Sofía Sofía Ábrenos camino No hay que salir de la luz Vale Bien hecho Empujemos esto Primero hasta aquí Vale, para Claro Quiero pillar esto Vale Bien, ¿hasta dónde llega este? Ahora va Ah Qué bueno Este es como un puzzle, tío Qué bueno Oye, Hugo ¿Eres consciente de cuántas veces nos han atacado las ratas? Sí Un montón Pero siempre Ya no puedo Porque no se preocupan las unas de las otras Y nosotros sí Mira Hay una vía que va directa hasta el puente Pero parece que esos escombros están en medio Déjame ver Y hay que... hay algo ahí Vaya Solucionado Solo hay que llegar hasta esa vía Tengo ganas de ver qué hay más allá del puente ¿Estás segura de que este portador es la respuesta que necesitas? Ah, no, este Este no va más Ah, venga Venga, ya vamos hacia el puente Madre mía Ala Bien Ya se los cargo a todos Siento Algo oscuro Como en mi sueño Cuando me moría Dios Espero que sobreviviera Por favor Danos respuestas Vale Pues vamos a buscar respuestas Pero las buscaremos en el próximo episodio Vamos a dejarlo aquí Para darle más emoción Y en el próximo episodio Veremos qué hay detrás de la puerta Nos vemos, adiós